Vamos a saludar en este momento a Jorge Cochlan, a ver si está bien pronunciado o no, él es astrónomo y vamos a hablar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con los eclipses. En el día de ayer sabíamos que se sucedía el eclipse solar o uno de los eclipses solares y le vamos a preguntar en qué repercute por supuesto esta situación a nivel global, por qué en algunos países sí se puede apreciar, en otros países no y qué es lo que sabe acerca de los eclipses. ¿Cómo le va Jorge? Muy buenos días. Cecilia Agustín y el equipo del programa los saludamos. ¿Qué tal Cecilia Agustín? A la audiencia, buen día aquí de Santa Fe del planetario que está en la costanera aquí de nuestra ciudad. Bueno, el eclipse solar es con fase de luna nueva, dura la parte principal algunos pocos minutos, en este caso fue un poquito más de cuatro minutos en las partes, digamos, de mejor observación. Empezó en el océano Pacífico, pasó por el norte de México, sureste de Estados Unidos y finalmente la última parte, la más cortita, digamos, pudieron ver los canadienses, sobre todo los que viven en la isla de Terranova porque por ahí pasó la sombra de la luna y terminó en el océano Atlántico. Un eclipse de sol es cuando el cono de sombra que proyecta la luna, que es un cuerpo opaco por supuesto, apenas roza la superficie terrestre. Por eso, en este caso, el ancho que tuvo la franja de oscuridad fue de apenas unos 200 kilómetros. Y la parte de la totalidad, o sea, cuando la luna luna íntegramente tapa al disco solar, es una casualidad cuando se formó el sistema Tierra-Luna, qué casualidad que la luna comparte prácticamente su diámetro con el sol, a pesar que el sol está 400 veces más lejos de la tierra que la luna. Bueno, en esos cuatro minutos y fracciones se produce la oscuridad. En el cielo aparecen en pleno día las estrellas que están de día, pero que uno no las ve por el reflejo del sol en la atmósfera. Y se ve todo como un, digamos, todo un anillo de 360 grados hacia los horizontes, que es como el crepúsculo matutino o vespertino, ¿no? Sí. Es un color azulado que se va haciendo cada vez más celeste y blanquecino. La gente que está en esa zona, poner 150, 200 kilómetros más allá de la parte de la totalidad, lo que ven es en forma parcial, porque es una cuestión de perspectiva. La luna no alcanza, por esa perspectiva, tapar al disco solar. Entonces, los que estaban fuera de la franja lo vieron de manera parcial. Ahora, no sé si será una pregunta pertinente o no, pero yo me voy a animar a hacérsela porque no la sé. ¿Para qué sirven los eclipses? No, no, eso es mecánica celeste, no es que sirvan para eso o para aquello. Simplemente a través de miles de millones de años no han variado la órbita de la luna ni de la tierra, por lo tanto, los eclipses, incluso tenemos, digamos, ya cálculos de eclipses de hace 150 o más años, porque son tan sincrónicos que incluso uno podría calcular hoy en día un eclipse dentro de 3.000 años, por ejemplo, 4.000, y se va a cumplir tal cual sin siquiera segundos de diferencia. Eso se llama mecánica celeste. ¿Para qué sirven? En realidad, no es que sirvan desde el punto de vista, digamos, cosmológico o cosmográfico demasiado. Simplemente es un cuerpo opaco que tapa otro que es una fuente de luz, que es una estrella. Nosotros, por ejemplo, estudiamos estrellas variables y muchas de las estrellas variables que varían de brillo, varían de brillo porque son estrellas binarias o triples y de vez en cuando alguna pasa por delante de la otra, entonces cambia el brillo por algunos minutos de esa estrella. Bueno, lo mismo pasa con los eclipses. El eclipse es cuando un cuerpo tapa a otro. Por ejemplo, el eclipse de luna es con luna llena. Claro. ¿Y cómo sucede? La luna se mete en el cono de sombra que proyecta la Tierra en el espacio y comienza a desaparecer. Entonces, el mundo, que en ese momento está de noche, un 60% más o menos, puede ver un eclipse de manera mitad planeta, digamos, total. En el caso de los eclipses de sol, como el cono de sombra de la luna apenas rosa la superficie terrestre, solamente lo ven las personas que están en esa franca. Como fue acá en Argentina a fines del 2019, que tuvimos un eclipse total y se vio perfectamente en nuestro país, que también tuvo mucha repercusión. Ahora, a mí lo que me llama muchísimo la atención, Jorge, es lo perfecto que se da esto universalmente, ¿no? Porque realmente el poder predecir a qué hora va a ser, por dónde va a pasar, digo, siempre es perfecto, ¿no? Cuando uno entra y lee los artículos, dice, bueno, a tal hora se va a dar el eclipse solar, por supuesto que está mediado si es una luna nueva o es una luna llena, según qué eclipse sea, pero esto de poder decir a qué hora va a ser y dónde se va a suceder, digo, es porque es perfecto. Claro. Fíjate, ya hay Parco, que fue un gran astrónomo que vivió unos 150 años antes de Jesucristo, fue el primero que hizo el primer catálogo de estrellas por brillos del cielo, ¿no? Por magnitudes que nosotros conocemos, de la magnitud 1 a la sexta, que es la que podemos ver a simple vista. Y también, fíjate, en esa época ya tenían muy claro el tema del proceso de los eclipses, que cada 18 años se repiten tal cual. La diferencia con los solares es que como la órbita de la luna es ligeramente excéntrica, o sea, es una elipse, no siempre la sombra va a caer a los 18 años en el mismo lugar. Dentro de 18 años pasa el mismo eclipse, pero esa sombra puede caer en el océano Pacífico, en África o en el Ártico o en el Antártico, no lo sé, en este momento, pero va a pasar en la misma fecha. Es algo sincrónico, eso se llama mecánica celeste, y pasan millones de años y no cambian. Por eso hay relatos, incluso hay pinturas rupestres muy antiguas, de hace 16.000, 18.000 años en algunas cavernas, sobre todo en el norte de Francia, Francia, ¿no es cierto?, hay una zona donde hay una caverna donde existieron seres de aquella época que dibujaron constelaciones y también dibujaron fenómenos como los eclipses. O sea, ya era algo muy conocido por nuestros habitantes, digamos, nuestros humanos más antiguos. Jorge, antes de despedirte, preguntarte cuándo va a ser el próximo eclipse o que vamos a tener la posibilidad de los argentinos de apreciarlo, ¿no? Y bueno, vos sos jovencita, seguramente lo vas a ver. En el 2048, creo que es, si no me equivoco, el próximo eclipse, 2046, 2048, otro eclipse total que sí va a pasar por la Argentina. Otra cosa que vos me preguntabas con respecto a lo de qué sirven y demás. Bueno, últimamente, y ustedes lo habrán escuchado, un montón de pavadas se han dicho con influencias desde las mareas hasta los satélites y en el ánimo de las personas, estas dos son macanas porque simplemente es una cuestión de luces y sombras, nada más que un cuerpo opaco tapa a otro y te viene la sombra por un rato. Es lo mismo que cuando tenemos al sol y pasa una nube por adelante. O sea, nadie necesita ir a un psicólogo por eso. Y últimamente escuchamos tantas tonterías de los astrólogos, sobre todo, que como ustedes saben es una pseudociencia, no tiene nada que ver con la ciencia, con la astronomía real. Y decían muchas tonterías con respecto a que eso iba a incluir en esto, en aquello. Hasta algunos hablaban de un posible terremoto, tsunamis, un montón de tonterías, volcanes que se iban a activar. Bueno, en las redes sociales ustedes saben que el 90% hay que tirarlo a la basura y se dice cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante cuando pasa un evento de estas características es no caer en grupos que uno no conoce o por ejemplo YouTube, que hay miles de... No, hay que entrar en las páginas que son de los grandes observatorios de la NASA que hizo transmisión en vivo y en directo con profesionales, ¿no? No podemos viajar a ver un eclipse de sol, pero hoy en día la tecnología nos permite verlo incluso desde un celular. Así que bueno, fue un evento común, muy conocido. Yo en mi vida estuve en siete eclipses, de los cuales cuatro fueron totales, dos fueron parciales y uno fue anular. El anular es cuando la luna está un poquito más lejos de la Tierra y el disco lunar no alcanza a tapar al sol. Entonces se produce un anillo, que es maravilloso también. Bueno, yo, imagínate, uno de esos eclipses fue en el medio de la selva en Paraguay. Claro. No, imagínate, donde estaba yo no había humanos, o sea, había animales nomás, pájaros y el eclipse en el medio de la selva es una cosa, un espectáculo realmente muy diferente a cuando uno está en una ciudad. Por ejemplo, como este eclipse pasó por zonas densamente pobladas, al bajar la luz se activaron las luces automáticas de las ciudades. Entonces a muchos los perjudicó que querían hacer fotos, porque de pronto se encontraron en las ciudades muy iluminadas y eso te complica que en un eclipse tenés pocos minutos para poder hacer las imágenes. Pero de todas maneras es considerado el espectáculo de la naturaleza más maravilloso que puede presenciar el ser humano. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge, con toda esta información. Le mandamos un saludo grande. Gracias. Los esperamos cuando vengan por Santa Fe, por nuestra costanera. Tenemos el planetario más moderno de América Latina y un hermoso observatorio astronómico y todo el tiempo para hablar de estos temas tan apasionantes. Que así sea, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.